¿Todo bien? Abiliten los micrófonos, no hay problema. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya vamos a empezar en un ratito porque... Voy a apagar esto para que no consumamos tanto. Como habíamos quedado ya con todo el tema ruido y Danicio empezó a dar algo de muestreo. Y como el lunes que viene no vamos a tener actividad porque hay examen. Se va a dar algo de clase hoy teórica, ¿sí? Vamos a continuar algo con muestreo. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Tuvieron clase ahora? Sí, de teoría de los circuitos 2 práctico. ¿Ya tuvieron el parcel, me imagino? No, lo tenemos a principios de septiembre. Fue difícil conseguir que Adal pusiera fecha. ¡Oh! Bueno, ya no tienen excusa ya. Todos los profes ya tienen que tomar. ¿Ya les gusta? Sí, pero inventaron excusa, excusa, excusa. Hasta que hubo reunión de departamento por una nota que presentamos al departamento. Si no, no iba a tomar igual. No, no. No voy a decir las cosas. Bueno. Vamos a esperar un ratito más para que ingresen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Mirálo al ver a este. Mirálo al ver a este. Buah, qué cosa. Qué va. Che, perdón. ¿En qué los interrumpí? No, le estaba preguntando si ya habían tenido todos los parciales. Me dicen que... Ah, la materia... Ah, ya me olvidé el nombre. Con... Con... García Abad. Ya... Ya pusieron la fecha ya porque no querían tomar, por lo visto. Y Pastito no quería tomarlo. Sí, pero ya hay una resolución. No del departamento. Hay una resolución. No, hay una resolución de la universidad. Hay que tomar parcial y examen. Para su información, el año se debe completar y tienen que tomarse los parciales, los exámenes finales y todo se tiene que hacer con las herramientas virtuales. Así que no hay excusa para pasar la cosa para ningún lado. Así que nosotros lo que hicimos fue demorar el examen pensando que... Pensando que podíamos tener después de las vacaciones la posibilidad de hacerlo presencial. En ningún momento nos negamos. Bueno, no se pudo, no se pudo. Ya vieron sus notas, están subidas, han recibido la tabla, todo el mundo se ha enterado, ¿no? Sí, ya esta noche les voy a pasar yo las notas por autogestión. Bueno, perfecto. Han estado bien, hay un montón. Sí, la próxima es la difícil, así se equilibra. Han andado bien, han andado bien. Por supuesto, cuarto R2 anduvo mejor que cuarto R1, tiene mejores notas. La verdad que o son más inteligentes o era más fácil el parcial, no sé, o es que le dimos más notas, no sé cómo. Bueno, es lo que hay. Ustedes, preguntan, ¿han estado conformes con la forma en que fueron evaluados? Pueden hablar si quieren, ¿eh? Son modos ahora. Creo que se adaptó bastante bien a la situación, y no solamente esta materia, sino también las otras. Creo que el hecho de aceptar e inclusive aprovechar que vamos a tener la bibliografía a disposición, justamente se acerca más al trabajo que vamos a hacer en un futuro, en el sentido de, como ingeniero, nunca se te va a pedir que te acuerdes absolutamente todo de memoria, pero sí que lo hayas estudiado, que lo hayas visto bien, para que cuando se presente un problema, saber exactamente de dónde sacar las herramientas necesarias para resolverlo. Así que, tanto en esta materia como en las otras, me parece que está muy buena esta nueva modalidad, que se está aprovechando bastante. Bueno, hay que encontrar un mix, una alternativa de crecimiento entre todas las cosas, ¿no? Yo no estoy tan, tan seguro, no estoy tan, tan seguro de que no hay que tener algunas cosas en la memoria, pero bueno, sí, la vida profesional, la profesión es el arte del error conocido, y está en el ingeniero, encontrar formalmente, aplicar metodologías, encontrar nueva metodología, y buscar la información, una de las cosas que tiene la Universidad Tecnológica, es que tiene un perfil de desarrollo, fíjense que es muy curioso, cómo el perfil tecnológico, que lo tienen todas las regionales, pero es muy notable en Córdoba, fíjense lo que pasa, cuando uno conoce, yo, digamos, obviamente soy una persona, digamos, grande, he caminado la cancha en muchos aspectos, y en mis inicios, en mi fanatismo por la Universidad Tecnológica, y porque he sido y me siento partícipe de haber hecho crecer esta universidad, en los momentos en que estábamos realmente maltratados, hoy no estamos maltratados, hoy todo el mundo quiere venir acá porque somos los mejores, en particular la regional de Córdoba, pero después uno se va, primero piensa que los otros no saben nada, y bueno, el hecho de poder después uno crecer profesionalmente, tener contacto con profesionales de toda parte del mundo, como he tenido yo, tomar cursos, dar cursos, conocer las profesiones, conocer las otras universidades en particular, dar clase en varias universidades, no solamente de acá, sino en el país, conocer los niveles, haber participado, haber formado gente, me permite decirles que hay universidades que son muy buenas, en el caso de la nacional, que es nuestra competencia directa, es una universidad que también es pionera, y tiene un estilo, un perfil en el egresado, que si bien es cierto, llegamos a los mismos resultados, el tecnológico va por un camino, y el de la nacional va por otro camino, por ejemplo, es muy común ver al estudiante de la nacional en su formación, cuando tiene un problema resuelto en el laboratorio, trabaja mucho en el estudio, en el desarrollo matemático, lo ve, lo calcula, lo calcula, y después trata en la práctica, después le lleva mucho tiempo, y tiene menos entrenamiento para llevar eso a la parte práctica, pero comete menos errores. El tecnológico directamente es un tipo que trabaja sobre la marcha, va y toma el problema, dice, bueno, a ver qué tengo que hacer, toma el problema, busca manuales, busca elementos, y empieza armando, 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 armando. Hola, sí. Trabaja mucho en el ensayo y el error, y en muy poco tiempo logra prototipo. Sí, no sé quién es el rey. No, bastante. ¿El rey quién es? No, bastante mejor se ha pasado todo lo que nosotros estamos pasando ahora. Ellos lo que esperan es que cuando... Bueno, en realidad el tema es que el tecnológico desarrolla rápido los prototipos y sobre la marcha va calculando y resolviendo, y es muy metodológico, es un tipo netamente de desarrollo y la investigación es la consecuencia. El de la nacional investiga mucho y el desarrollo es una consecuencia, pero es muy lento para llegar. Por eso hay una velocidad de diseño y hay un entrenamiento que tiene el tecnológico que es algo muy particular de esta universidad. Mire que somos los únicos que tenemos este perfil, y a los otros les cuesta mucho más que a nosotros hacer las cosas. Es muy común estar en los laboratorios. Yo creo que la tecnología de Córdoba, los estudiantes están en el laboratorio. Si no están haciendo nada, se van al laboratorio de lo mismo. No sé a qué van, pero saben que tienen que estar ahí por rutina, digamos. Así que eso hace una diferencia bastante conceptual. Y ustedes no se dan cuenta, pero son unos atletas entrenados. Lo que pasa es que ustedes no entienden, no se dan cuenta de todo lo que están sabiendo en estos momentos porque están atosigados de estudios y de conocimientos. Ustedes no saben, no valoran, no se dan cuenta de todo lo que todavía pueden hacer porque están muy, muy entrenados y muy preparados para hacer cosas. Fíjense que yo creo que cada vez que ustedes le plantean un problema, se quejan un momento porque por naturaleza tienen tendencia a quejarse, pero mientras se están quejando están buscando la solución. Eso es lo que hace a la diferencia. Y los resultados están en los parciales, en la forma de hacer, en los trabajos finales que hacen. Se ve bastante bien. Bueno, jóvenes, en la última clase, ¿hay alguna...? A ver, ¿cómo estamos? Sí, bien. En la última clase nosotros vamos a hacer un chequeo porque lunes tenemos examen. Por eso entré hoy, ahora, para conversar con ustedes y darles algo. En realidad, tenemos... Entramos en la segunda etapa de la materia. Ya vamos a entrar a grabar, ahora estamos hablando. Estamos en la segunda etapa de la materia y empezamos con los procesos de digitalización de información. Y en la clase anterior nosotros habíamos hablado del enfoque, del teorema del muestreo, habíamos explicado el concepto del muestreo, del muestreo, habíamos explicado el concepto importante que trae aparejado el muestreo de señal, que es justamente la expansión de espectro. ¿Se acuerdan de esto? La expansión de la espectro. Entonces, claro, uno muestreo una señal, pone un filtro, pasa abajo y la recupera, pero si uno muestreo una señal con cualquier frecuencia que sea de más o de menos, sin vuelve a multiplicar la misma señal por la señal que demuestreo, vuelve a recuperar la señal original. O sea, eso es expandir y desbandir el espectro. Y que había empezado a dar en aquella clase el soporte matemático, que lo que voy a hacer ahora es terminar el soporte matemático de lo que es el muestreo natural, que se conoce como PAM. Vamos a ver si dejamos presentado PPM, PSM, PWM y después sigue PSM. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y después, el lunes que viene, no, porque no van a tener clases por el examen. El otro lunes empiezan ya con Alejandro a dar las clases. Así que, porque hemos dividido, atento, pero cómo joden, y eso que ha achicado el sonido. Atento que hemos dividido el programa en dos partes. Yo me comprometí a dar la primera mitad y él va a dar la segunda mitad. Así que, bueno, hay alguna duda respecto del muestreo de las señales, porque ahora voy a pasar todo eso que expliqué en forma intuitiva, práctica, que ya había presentado la expresión general de la función de muestreo, la PT-TAU. Hoy voy a dar ya el muestreo matemáticamente en forma del muestreo natural. Eso se va a llamar PAM. Y después vamos a ir a las otras variantes de digitalización de información, que son PPM, PWM, después sigue PCM, viene la multiplexación, los códigos de línea, la modulación delta, los códigos de línea, y después empieza la comunicación digital, donde aparece el aspecto más importante, que son las técnicas multiniveles. Esta es la última unidad de comunicaciones, que es la comunicación digital, es la que sintetiza la parte más importante del mundo digital, donde uno entiende por qué los procesos digitales son más importantes a veces que los analógicos, aunque sean tan malos, simplemente porque son regenerables en presencia de ruido, y aún teniendo un gran ancho de banda, la señal digital, cuando uno la modula, hay ciertas técnicas que permiten achicar el ancho de banda. En lugar de crecer el ancho de banda, cuando uno modula, el ancho de banda se lo hace disminuir, una cosa novedosísima, y eso es lo que ha permitido transmitir grandes cantidades de información, o sea, grandes velocidades de señales, no ocupando poco espacio, no ocupando tanto espacio en el canal como se debería ocupar. Bueno, así que vamos a empezar por el... Bueno, vas a grabar vos, este... Bueno, ¿empiezo ahora a grabar? Sí. Y te aviso... Espérate, vamos a poner la cámara a el... Ahí está. Bueno, perfecto. Si querés, ya podríamos empezar con la grabación. La función de muestreo, nosotros la habíamos especificado, la llamamos la PT-TAU-T. PT-TAU-T. Esta función, recordemos, vamos a partir de acá, la función de muestreo, la habíamos representado de esta forma, era una función periódica en T de ancho TAU. De ancho TAU y, obviamente, de amplitud A. Entonces, esta señal tiene una composición espectral que está formada por un montón de armónicas que siguen la forma de la función seno de Q sobre Q, que llamábamos amplio. Y habíamos visto, primero, la serie de Fourier de esta señal y después la transformamos en la transformada de Fourier. Entonces, yo no voy a hacer de nuevo todo ese desarrollo porque lo hicimos en aquella clase, está grabada y está subido al drive. Entonces, la transformada de Fourier de la señal de la PT-TAU, de la función de muestreo, es, dada PT-TAU de T, su transformada de Fourier es A por TAU sobre T, por la sumatoria de N que va desde menos infinito hasta infinito, de la función SA N omega 0 TAU sobre 2 por delta de omega menos N omega 0 TAU. Es decir, la composición espectral de una función periódica de pulsos era esta. Es una función SAMPLE. Como la función es periódica, como la señal es periódica, su transformada, su composición espectral, es una función discreta. Entonces, claro, si ustedes se fijan en esto, la función, digamos, periódica está en 2 pi sobre TAU. 3 pi, 4 pi, lo que sea. Va siguiendo el periodo. Pero el corte por cero se da, esto lo habíamos explicado, pero la función esta es C, la función 5, o es A de N omega 0 TAU sobre 2, es seno de N omega 0 TAU sobre 2, es seno de N omega 0 TAU sobre 2. Esto es la función SAMPLE, seno de N omega 0 TAU sobre 2. Que habíamos explicado que en lugar de usar SINC, usábamos A. SINC se usa cuando uno hace matemática pura, y la función SA es la señal que representa. Es decir, en lugar de hablar de función, hablamos ya de la teoría de señal. Entonces, para hacer una diferencia, cuando uno está en la matemática, o está en la parte áspera de las comunicaciones, generalmente usamos SA en lugar de SINC. Esta es la función SAMPLE. Entonces, para que este término se haga cero, acá se acuerdan, tiene que quedar seno de N pi sobre N pi. ¿Van? Valores de N pi. Entonces, digamos, para que acá exista pi, y acá exista pi, ¿cuánto tiene que valer omega 0? Si omega 0 yo lo hago, vale 2 pi sobre TAU. Entonces, ¿qué me queda? 2 pi sobre TAU. Evidentemente se simplifica, y me queda seno de N pi sobre N pi. Entonces, los cruces están sobre el ancho del pulso, y la frecuencia de repetición está en el periodo de la señal. Entonces, esto hacía, habíamos dicho, que mientras más chiquito sea el ancho del pulso, el corte es cada vez más lejano, y cuando el ancho del pulso, el TAU, es cero, el corte es en infinito, y estamos en presencia de una función de impulso. Esta es una forma también de demostrar que una función de impulso tiene un ancho de banda infinito. Bueno, entonces, esto fue lo que insistimos, lo que explicábamos, que lo vimos en simulación, lo vimos prácticamente, y mostrábamos cómo se veía esta señal en un analizador de espectro, y se veía hacia la derecha, y todo con valores absorbentes. Bien. ¿Recuerdan eso, jóvenes? Y después, multipliqué esta señal, hice un muestreo de señal, y lo expresé prácticamente. Ahora, ese concepto práctico, como estábamos aprovechando la simulación, ahora voy a llevar todo ese concepto, en parte y resto, en la matemática. Entonces, en lugar de tomar una función, como hicimos en el modelo de simulación, una F de T, con un solo tono, ahora voy a tomar una función, F de T, aleatoria. y voy a mostrar, la F de T, la voy a multiplicar, por una P de Tau de T. Y a la salida, voy a tener una función, en el tiempo, sampleada, una función sample. F de T, obviamente, la función, sampleada de T, es igual a, F de T, por, P de T, Tau, de T. Que es lo mismo, decir, que la Fs de Omega, es decir, la transformada de Fourier, de la función muestreada, no es otra cosa, que 1 sobre 2 pi, producto convolución, de esta transformada, F de Omega, producto convolución, de esta transformada, que la voy a llamar, P de Tau, ¿se acuerdan? De Omega. Entonces, la P de Tau de Omega, ya la habíamos expresado, hace un ratito, y habíamos dicho, que esta, la P de Tau de Omega, la transformada de Fourier, de la función de pulso muestreo, era A por Tau, sobre T, bueno, la voy a poner acá, para no haber perdido, 1 sobre 2 pi, por F de Omega, producto convolución, 2 pi, por A, por Tau, sobre T, por la sumatoria, de N, que va, de menos infinito, a infinito, de S A, de N, Omega 0, Tau sobre 2, por, Delta, los impulsos localizados, los impulsos localizados, en periodicidad, de N, de Omega, menos N, Omega 0, ¿eh? entonces, esto que está, desde acá, hasta acá, es esta transforma de Fourier, que fue la que resolvimos, la clase pasada, acá está el producto convolución, entre F y Omega, y esto, entonces, si yo hago la, la simplificación de esto, tengo que hacer la convolución, de una función, por todo esta, por esto, esto tiene impulso, quiere decir, que cuando yo vaya a hacer la convolución, de esta función, con esto, la función aparece, en los lugares del impulso, siempre yo multiplico, un impulso, por una función, la función, aparece en el lugar del impulso, lo que significa, mis estimados jóvenes, estoy expresando la matemática, de aquello que simulamos, en la clase pasada, que la F S, de Omega, se ve en rojo, si, 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 bueno, la F S, la F S, la F S de Omega, este, mire, no sé cuántas veces, lo he tenido que configurar, el teléfono, no sé qué hace, el sonido, chao, no me apaga todo, chao, no jodemos, entonces, la F S de Omega, va a ser igual, a, por tau, sobre t, por la sumatoria, de n, que va, de menos infinito, a infinito, de ese a, n, omega cero, tau, sobre dos, esta, esta primera parte, representa la forma de sampling, y la discreta, el hecho discreto, de que esta función, lo da el impulso, al multiplicarlo, por la función, me queda, por F, de Omega, omega, menos, n, omega cero, que quiere decir eso, que la función, aparece, en cada lugar, del impulso, siguiendo la forma, del sampling, que es lo que vimos, la otra vez, en lugar de tener, una F de T, no periódica, te haríamos, como F de T, un pulsito, se acuerdan, usábamos, creo que 10, 20 kilohertz, no se acuerdan, habíamos estado usando, pero este era un solo toro, pero esa es la geometría, y esto, esta parte, representa justamente, que en cada lugar, del impulso, está la componente, espectral, de la banda base, pero además, esto representa, formalmente, ¿qué cosa? La expansión, del espectro, representa la expansión, del espectro, o sea, voy llevando, el maestro, el concepto de expansión, del espectro, entonces, se lo vamos a dibujar, para que tengamos, claramente esto, y, fíjense, razonemos un poquito, a ver, tengo acá, una cierta, F de T, esta F de T, yo la dibujo así, pero esto es una función, aleatoria, esta es una función, aleatoria, cuya parte, he tomado, un pedacito, es una función aleatoria, de la cual, he tomado, un pedacito, la transformada, de Fourier, de esta señal, obviamente, es esta, ¿ven? se llama, F de omega, y obviamente, va a ocupar, de omega M, menos omega M, este omega M, representa, el ancho de banda, de esta señal, de hecho, que si yo, multiplico, esta función, por una, P de tau, acá está, la función, demuestra, y esto se haría, la P de tau, de T, obviamente, la transformada, de Fourier, es esta, ¿ven? es un sampling, un formato, de sampling, que es discreto, que es discreto, donde, ojo, dibujé mal, perdón, ¿no? se me ha ido la mano, esto, tiene que ser, perfectamente simétrico, si no estamos, en el, de onus, vamos a hacer bien, este sampling, disculpen, ahí, me gusta más, acá está, y acá está, la componente, y el cruce, si esto es, 2pi sobre T, o 1 sobre T, según sea, el eje de frecuencia, el eje de ómega, y el corte está, en 2pi, ¿recuerdan? Sobre tau, y esto es, 2pi, sobre T, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a hacer, la multiplicación, de la F de T, por la P de tau de T, voy a tener, una función, Fs de T, que es esta, ¿ven? Si digo, 1 por cualquier cosa, es cualquier cosa, acá nada, acá existe, ¿ven? Esto que está acá, es lo que resultó, de multiplicar, la banda base, por la función, de pulsos muestreados, es decir, como esto es natural, se ha producido, al multiplicar, la banda base, por esta función, binaria, se ha producido, una función, continua, en tiempo, discreto, se ha muestreado, la señal, en forma continua, en tiempo discreto, ¿quedan cinco minutos, corto la grabación? Quedan cinco minutos, cortamos, y entramos de nuevo, ¿de acuerdo? Salgámonos, vamos, corte, no, maestro, no, están entrando todavía, bueno, dejalo que entre, nos pongo, por un momento, ¿qué vas? ¿qué vas? Están creciendo, ¿qué vas? Profe, en el dominio, las frecuencias, el segundo gráfico, que hizo, los pulsos, que se ven, serían, exactamente, ¿a qué frecuencia? Claro, la frecuencia es fundamental, si el ciclo, de aprovechamiento, por ejemplo, es el 50%, el tau, es la mitad de T, está en las componentes, da justo las impares, entonces, si la fundamental es 10 kG, en 20 pasa por cero, en 30 existe, en 40 pasa por cero, ¿sería en tau entonces? Digo, en T, en la frecuencia T. Claro, son, en armónicas, N, 1 sobre T, o sea, en armónicas, N es fundamental, ¿eh? Sale 1, 2, 3, lo que pasa que, eso lo determina, el ciclo de aprovechamiento, mientras más chiquito, sea el ciclo de aprovechamiento, como el corte, está, en la inversa, del archo de pulso, 1 sobre tau, o 2 pi sobre tau, no interesa, si estamos trabajando, en omega, o en hertz, mientras más chiquito, sea el tau, el corte por cero, está más lejos, entonces, entran más componentes, entonces, capaz que entre la 1, la 2, la 3, en cambio, cuando el tau, es justo el 50%, existen, todas las impares, de frecuencia, y en las pared, tú, muere la señal, ¿eh? No sé si está claro, joven. ¿Jóven? ¿Quién preguntó, Che? Díaz Durán. Ah, Díaz Durán. Sí, y se va entendiendo, tardó un tiempo, en asimilarse todo esto. Tampoco, tampoco. La densidad del espectro, lo define, el tiempo de aprovechamiento, o sea, el tau, o sea, la densidad del espectro, qué tantas componentes tenemos, en el espectro. Sí, qué pasa. Entonces, cuanto más, cuanto más, al 100% acerquemos, el tau, menos, más rápido van a decrecer nuestros componentes, más, de mayor frecuencia. A ver, 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 usted habla de la densidad espectral, la densidad espectral de frecuencia, digamos. La densidad espectral de frecuencia es, en función del ancho de banda, mientras más componen, en un espacio determinado, mientras más componentes tenga, hay menos densidad, porque el sistema, siempre es conservativo. Si yo transmito un vatio, siempre tengo un vatio, lo que pasa es que ese vatio, por ejemplo, si el ciclo de aprovechamiento es, supongamos que yo tome todas las componentes, hasta el primer corte, hasta el primer corte, por ser, le digo, voy a tomar un ciclo de aprovechamiento, del 50%, voy a tener mucha densidad espectral, porque hay una sola componente. Si yo hago que el ciclo de aprovechamiento, sea más chiquito, en lugar del 50%, sea el 25%, entonces, va a cortar en la cuarta armónica, y van a entrar tres componentes, la potencia es la misma, pero la densidad es más chiquita, porque hay más componentes. Mientras más componentes entren, la densidad espectral disminuye. La potencia es la misma, pero la densidad espectral disminuye, porque es cuántas componentes hay, cuántas componentes hay, o cuántas las han llevado. Perfecto, clarísimo. Lo de claro, lo de perfecto, se refiere a que entendió el concepto, o que su profesor es perfecto, no entendía a qué se refiere. Ambas cosas, ambas cosas. Ambas asignatrías a la vez. Muy bien, Chirino. Bueno, perfecto. ¿Tali estamos? No veo todos. parece que estábando. Entonces, vamos a hacer una cosa, voy a ponerla, voy a ponerla, acá está, pongo la cámara, ahí está. Entonces, si quieres, podemos dar la grabación, ¿Estamos? Está grabando. Está grabando. Bueno, entonces, les decía, que recién habíamos quedado, en que funcionalmente, cuando multiplicaba, esta señal, por esta, el resultado, terminaba siendo, que en cada lugar, donde existe la función de muestreo, está el pedacito, de la función. Es decir, que esta es una función, continua, en tiempo discreto. Evidentemente, esta es la función, ampliada, en el tiempo, que si nosotros la vemos, en frecuencia, lo que se está produciendo, es la convolución, de esta función, con cada uno, de los impulsos. Como esta señal, está por encima de cero, acá existe, esta componente, o sea, si tiene componente, continua, y entonces, en cada lugar, donde está el impulso, va a aparecer, la función. Entonces, ¿qué pasa? Acá está la función, acá está la función, acá está la función, acá está la función. Entonces, como la señal tiene continuo, esta función, es exactamente igual que esta. Quiere decir, que si yo, de todas estas componentes, pongo un filtro, pasa abajo, recupero la señal. ¿Por qué? Con un filtro, pasa abajo, porque al tener continua, está justo en el centro, aparece la función, y un filtro pasa abajo, de la recupera. Y habíamos visto, que si esta función, no ten continua, si esta función, no tenía continua, no aparecía, esta componente, y Montotto recuperaba, el filtro de Montotto, recuperaba, la banda base. entonces, esto es lo que está pasando, obviamente, a esto, le vamos a llamar, FS, de Omega, la función, sampleada, en el eje Omega. Es decir, que siguiendo el formato, siguiendo el formato, del sampling, esta, 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 siempre es la misma función, que aparece a lo largo, de todo el sampling, con la amplitud, que en ese momento, tiene el sampling. A esto, esto es una expansión, de espectro, en la práctica, cuando uno ve, un analizador de espectro, esto aparece siempre, esta parte de cita, y en valor absoluto, o sea, que los globitos, se ven así, para arriba, y ahí están, las componentes. En el caso nuestro, estas componentes, eran, en lugar de ser, una función completa, se acuerdan, era simplemente, una función, para elérico, y entonces, aparecía a ambos lados, de la posición, de portadora, los dos tónitos, que eran, lo mismo que decir, que esta señal, se desplaza, porque está modulada, con esta portadora, de alta, en doble banda lateral, con, o sin portadora. Con portadora, si esta señal, tiene continua, sin portadora, si esta señal, no tiene continua. Y si la muestreadora, no tiene continua, al no tener, continua, este término, no aparece acá, lo voy a dibujar acá, más rápido, este término, no aparece, y un filtro, pasa abajo, no podría, recuperar la señal, o sea, acá hay que poner, un filtro, pasa abajo, ideal, y entonces, voy a obtener, en la salida, de este filtro, la misma señal, original. Si esta señal, no tiene, componente continua, un filtro, pasa abajo, no recupera la función. Quiere decir, que una de las condiciones, que sea válido, el maestro, que dice, que no es necesario, transmitir una función, continua, tiempo continuo, es un canal de comunicación, si yo, establezco muestras, que estén, en una adecuada, separación, con la ayuda, de un filtro, pasa abajo, puedo recuperar, la señal. y esto, vamos a hacer acá, un pequeño dibujo, más grande, para entenderlo, me van siguiendo, jóvenes, jóvenes, y profesor, bueno, muy bien, con uno que conteste, es el delegado, yo supongo, que todos van bien, imagínense, que yo, cuando hago, el maestro, de las señales, esto, lo vamos a ver ahora, así, si yo dibujo acá, la señal, acá está el sampling, ven, ahí va el sampling, acá está la función, la rayita, acá, que está, está, está la omega, acá está la banda base, desde acá, hasta acá, está el ancho de banda, desde la señal, entonces, esto, es la frecuencia, de muestreo, y esto es omega n, si yo tomara, una frecuencia, de muestreo, menor a dos veces, esta distancia, estos dos espectros, que pasaba, se solapaba, eso, como se llamaba, aliasis, se acuerda, que vimos el aliasis, lo filtrábamos, lo simulamos, y mostramos, cómo aparecía el análisis, por eso, para que uno se produzca, este solapamiento, la omega c, no tiene que ser, mayor o igual, que dos omega m, esa es la condición, la frecuencia, de muestreo, tiene que ser, mayor o igual, que dos omega m, y la muestreadora, tiene que tener continua, eso, lo agrega el profe, lo pone el profe, porque en el teorema, el muestreo no está, pero si la muestreadora, aún muestreando con esto, no tiene continua, no se recupera la señal, este, original con un filtro, porque no, al no tener continua, no aparece la banda base, en el origen, ¿eh? Está claro, mis estimados jóvenes, quiere decir que, a esto, a esta señal, tal cual, la vemos ahora, se le llama, muestreo natural, muestreo natural, o PAM, muestreo natural, o PAM, es decir, viste el tiempo, tengo una señal, que es esta, ¿ven? esta señal, es una señal, natural, un PAM, natural, ¿qué quiere decir PAM? modulación, de pulsos, por amplitud, ¿cómo si estamos muestreados? y no demostramos, que muestreo era una señal, era modular, ¿se acuerdan? porque se expandía el espectro, entonces, esto se lo llama, PAM, para ser exactos, se lo llama, PAM, PAMNAT, 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 es decir, que la muestra, sigue formalmente, sigue naturalmente, la forma de la señal, ese es el muestreo, natural, ese es el muestreo, que se presenta, como primer caso, de muestreo, muchas veces, en lugar de tomar, el muestreo así, por característica, de los sistemas, apenas se detecta, el nivel de señal, apenas se detecta, el nivel de señal, se escupe, la señal, se muestra, y se mantiene constante, entonces, esto, es igual que este, pero como le falta, este pedacito, no sigue naturalmente, la forma de la señal, este muestreo, que es el muestreo, instantáneo, la modulación, del pulso instantáneo, el PAMNAT, tiene, un pequeño error, que uno comete, al llegar la muestra, lo hace más grande, o eventualmente, lo puede hacer, más chico, y, y, un pequeño error, sería, y, ¿no? Gracias. 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 Y ahí ya está. Ahí encontré el ID. Menos mal que me dejó entrar el ingeniero Talín. Cuéntenme Cuando quieras grabar avísame Sí, pero a ver yo veo que el concepto instantáneo hasta ahí habíamos llegado cuéntenme a dónde habíamos llegado Sí, hasta el instantáneo Entonces, si les parece bien, arranco de ahí doy un rato más y como es viernes nos vamos a la miércoles ¿Están de acuerdo jóvenes? Nos vamos nos vamos temblando tipo 11 menos 10 ya nos estamos yendo Bueno, no hay problema Empecé a grabar entonces Bueno, miren Entonces desde el punto de vista formal esta señal la llamamos el muestreo natural, o sea el PAMNAT Modulación de pulsos por amplitud en forma natural Por eso se llama PANNAT Y esta es una función continua en tiempo discreto Pero muchas veces se prefiere hacer por comodidad por hardware uno por proceso de programación uno hace esto y que la señal en lugar de seguirla toda la forma apenas detecta la coincidencia aparece el nivel de señal Esto tiene un pequeñísimo error porque obviamente esta muestra no es exactamente igual a esta pero sigue siendo un muestreo Esto se llama modulación el muestreo instantáneo Esto es mucho más cómodo Bueno, esto se llama PAMNAT instantáneo Esto tiene además un pequeño error porque no sigue esta señal Es exactamente igual que lo hagamos así o así este es más fácil Pero fíjense en una cosa Fíjense en una cosa Esta es una función continua en tiempo discreto Pero esta es una función discreta en tiempo discreto O sea que estamos muestrando una señal y la salida es una señal digital Mientras que en este caso muestro la señal y la salida nos responde a una definición de función digital porque esta es una función continua en tiempo discreto Mientras que hacer el PAM instantáneo es una función discreta en tiempo discreto Entonces muestreo la señal y salgo así muestreo y salgo ya con una señal digital ¿Eh? Entienden la diferencia ¿No? Esas son sutiles diferencias pero son pequeños comentarios que no tienen Entonces la pregunta es ya muestramos la señal con la ayuda de un filtro pasa abajo pongo de toda esta composición espectral recupero la función original Es más o menos lo mismo cuando los tipos dicen no y pongo un filtro y lleno Bueno eso son definiciones tuchas Pero ahora fíjense ¿De qué me sirve muestrar la señal y tener la información en la amplitud de las muestras? No es muy cómodo porque si la información está en la amplitud de las muestras cada vez que esta señal tenga ruido cada vez que esta señal tenga ruido la señal que yo voy a recuperar va a ser una señal más grande como chicos ¿De qué me sirve digitalizar información y tener la información digital en la amplitud de la muestra? No tiene sentido No tiene sentido Entonces ¿Qué sería bueno? Que si yo se le sumara ruido yo lo pudiera eliminar directamente Para eso lo mejor que puedo hacer es tratar de pensar que después de digitalizar después de mostrar la información tendría que transformar esta en una información binaria cuya amplitud se mantenga constante Pero si la amplitud se mantiene constante si la amplitud se mantiene constante ¿Dónde voy a guardar la información? Entonces lo que se hace es lo siguiente Lo que se hace es lo siguiente Se toma desde un muestreo natural o de un muestreo instantáneo de un de aérea lo que se hace es lo siguiente Se trata de mantener las amplitudes constantes Si estos estas rayitas son los instantes de muestreo supongamos que tengo esa señal esa señal ha sido muestreo en rojo está en la muestra ¿La ven? La negra es la función alifina y la roja son las muestras en los instantes de muestreo Esto en este caso es un PAM NAT pero podría ser un PAM instantáneo es irreleva Entonces yo si quiero mantener la amplitud de la señal constante lo que puedo hacer es que si esta amplitud es chiquita hago una señal de poco ancho Si esta amplitud es grande hago una señal de ancho más grande de ancho poco menos y de ancho chiquito Es decir tomando esto como instantes de decisión y muestreo lo que hago es transformar las amplitudes de las señales en ancho y nace un modulador de ancho de pulsos un Pulse Wide Modulation que si encima de esto se le suma ruido yo lo único que tengo que hacer es limitarlo y puedo minimizar bastante el efecto de ruido porque los anchos las áreas relativas se siguen manteniendo y si no quiero usar el ancho del pulso dado que estos son los instantes de muestreo podría tirar un pulso fijo fíjense cuya posición va variando en función de qué en función del ancho del pulso si es muy ancho se desplaza mucho respecto a este punto y si es menos ancho se desplaza menos respecto a este punto esto es otra técnica que se llama PPM modulación de pulsos por posición de hecho de hecho que si yo tengo estas dos técnicas lo que hago es independizarme de la amplitud de las muestras me independizo de la amplitud de las muestras lo que significa que al independizarme de la amplitud de las muestras soy un poco más inmune al ruido de lo que podría ser este sistema de hecho que además esto tiene un inconveniente si yo quisiera multiplexar es decir en estos espacios vacíos meter información de otro canal me resulta difícil porque como este espacio es variable y si pusiera acá otra señal de ancho variable es bastante dificultoso multiplexar las informaciones desde el punto de vista de la dificultad está en que no se propone mucha información por eso generalmente la modulación de ancho de pulso es una técnica que se usa mucho para el control proporcional todos los controles de aeromodelismo se hacen con esto y hoy todo lo que es fuente conmutada ya no se usa más esto se usa en total todo se usa con PWM controlado por transistores ya prácticamente no hay switching con tiristores se usan poco se prefiere el switching con transistores entonces de todos modos el sentido común nos hace pensar lo siguiente que si yo con un filtro paso abajo puedo recuperar la función a partir de esto porque acá hay áreas que son específicamente diferentes la carga en el tiempo da un área diferente entonces acá pasa exactamente lo mismo lo que esto lo tiene en alto y ancho fijo este lo tiene en alto fijo y ancho variable quiere decir que de un PAM y un PWM desde el punto de vista de la recuperación de la información si tiene continua un filtro pasa abajo de una manera sencilla que recupera la información pero si ustedes toman esto gullaria siempre es lo mismo por lo tanto su densidad la energía en cada pulso es el mismo si a esta señal yo lo paso por un filtro pasa abajo no voy a recuperar la función original lo cual significa que si yo voy a demodular de estas dos técnicas de hecho que esta es ventajosa respecto a esta y esta también entre estas dos esta la recupero con un filtro pasa abajo y esto más todo lo recupera porque si me trato con un filtro pasa abajo tengo una continua entonces lo que tiene como desventaja el sistema PPM es que si yo quiero recuperar la señal original tengo que transformar esta en alguna otra técnica tengo que hacer una una conversión de técnica tengo que hacer una codificación una transconversión de la técnica para después con un filtro pasa abajo si quisiera recuperarlo siguiendo el concepto del filtro entonces si yo tengo una función y la quiero recuperar una función y la quiero recuperar supongamos que yo tenga la señal en PPM o la tuviera en PWM con un filtro pasa abajo yo puedo recuperar la F de T pero si yo tengo una PPM tengo que transformar tengo que poner una conformación de señal para que esto se transforme en PAM o en PWM y luego poner el filtro pasa abajo entonces la pregunta que surge es ¿cómo debería ser el conformador para que dada una señal de PPM yo podría recuperar la señal original la F de T evidentemente ahora después vamos a propagar cómo se puede hacer la obtención de PAM de PWM y PPM a partir de PAM pero la pregunta que yo les paso a ustedes es la siguiente ¿cómo hacen para que recibiendo supongamos que yo les digo bueno mire maestro acá entra el PPM es más acá está la función de transferencia que no sé cuál es y yo acá les doy el PPM y acá les doy el CLOCK que lo tengo ¿qué tengo que poner aquí adentro para volver a recuperar la función original? ¿está claro? escucho ideas ¿qué les parece que deberíamos hacer? ¿podré poner algún circuito digital que cuando recibe el pulso de CLOCK se active y cuando recibe el pulso PPM se resetee y vuelve a cero entonces ahí lo convierte en PWM ¿y cuál sería el circuito digital? lo estoy pensando lo estoy pensando esperen un segundo bueno y podría ser un flip-flop pero no estoy seguro cómo conectarlo digo que no está difícil ¿dónde está? tendría que tener alguna entrada o un JK o una cosa así pero mire fíjense la vamos a hacer fácil para que esa es una alternativa pero mire yo se lo voy a hacer de una manera sencilla y después de ahí con cualquier flip-flop si pone bien las entradas preparatorias lo voy a poder hacer imagínense por eso hago uno y hace el otro imagínense que acá yo tuviera estos son los instantes de cloqueo entonces acá está el cloqueo ahí está el cloqueo ¿verdad? acá entra el cloqueo y acá está la señal acá está la señal digamos acá tiene acá tiene más ancho ha crecido acá empieza a decrecer y acá se hace chiquito entonces imagínense que yo lo que no perdón no 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 la yo la tenía en ppm si para qué quiero hacer esto esto lo voy a hacer ahora después entonces imagínense que acá yo tengo la señal en ppm cuando uno empieza mal tiene que hacer las cosas bien y se acaba borramos vamos a hacer acá la gráfica viene a chita vamos a suponer que acá están los instantes de estas rayas representan los instantes de nuestro estrello acá está el cloqueo el cloqueo viene ahí el cloqueo viene ahí y el cloqueo viene ahí y acá está la señal en ppm yo la estaba haciendo recién en pw ¿cuál es el sentido? tengo la señal en ppm acá se desplaza poco acá se desplaza mucho acá empieza a desplazarse un poco menos y acá un poquitito menos entonces si yo acá a la salida de esto lo paso por un sumador ¿qué voy a tener a la salida? voy a tener esto las 12 años en la salida voy a tener esta y voy a tener esta voy a tener esta y voy a tener esa voy a tener esta y voy a tener esta voy por este camino ahora imagínense que yo esto es lo que está a la salida esto acá y esto está ahí a la salida entonces se me ocurre acá pongo la compuerta entonces se me ocurre identificar porque se me da la gana los blancos descendentes ¿sí? entonces si yo pusiera por ejemplo si yo pusiera por ejemplo yo pusiera por ejemplo ¿qué puedo poner? puedo poner un flip-flop entonces pongo un flip-flop que estaba por ejemplo en cero cuando recibe el flanco descendente esto es entrada de clock del flip-flop entonces ¿qué hace? detecta el flanco descendente tiene un uno y ahí vuelve a cero detecta el flanco descendente tiene un uno y ahí detecta el otro y vuelve a cero detecta un flanco descendente tiene uno y ahí vuelve a cero con el otro flanco detecta un flanco descendente y ahí detecta el otro ¿en qué se transformó la señal? en un PWM con un filtro y recupero la señal original este es una variante lo que usted dijo recién creo que era este Chirino ¿no? el matador de Nueva Leila este con un flip-flop un JK puede hacer exactamente lo mismo si lo pone en el momento correcto en la forma correcta entonces esta sería la forma de obtener a partir de la señal de PPM conformar hay miles de procesos para hacer una conformación o para hacer una recuperación o para transformar la señal de PPM en una señal de banda base lo que más se usa hoy como función de trabajo son los PWM que se usa mucho para hacer control proporcional mucho con lazo abierto todos los controles de aeromodelismo todos los controles de 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 mecanismos digitales usan mucho el el PPM el PWM bueno Jóvenes ¿qué sigue ahora como aspecto fundamental? profe le hago una consulta sobre este método ¿cómo hace para llegar el sincronismo para que sepa en qué estado eh toglea o sea ¿cómo sabe flip-flop? mire no no la cosa es así la cosa es así no importa el sistema mi estimado joven ¿no? no importa el sistema usted siempre tiene clock es decir yo voy a vincular esto esto es una esto es una premisa básica de cualquier proceso de conmutación porque cualquier proceso que uno conmute paquetes siempre tiene que haber una capa física donde las cosas estén funcionando y la capa física se encarga de llevar el sincronismo es muy fácil cuando usted multiplica cuando usted cuando usted va a transmitir una señal digital y esa señal digital la misma señal tiene la referencia de clock o es la misma señal en puntos específicos que usted tome clock o la misma señal se la multiplexa se la multicanaliza después le voy a enseñar bueno después se lo voy a enseñar a otro profe cómo se multicanaliza se trabaja en el periodo de muestros se pone toda la información y se llama armar la trama y en la misma trama uno de los canales que se manda es el clock siempre está el clock entonces de punta a punta de la trama ahí empieza y cuando empieza la otra trama está el otro pulso del clock entonces uno busca en lugares específicos del tiempo o de la trama ahí está el clock tome el clock y usted está generando su clock usted tiene su clock y hay un PLL que sincroniza el clock siempre desde la transmisión a la recepción hay un lugar donde se está mandando el sincronismo no importa si un canal dos canales mil canales siempre hay un lugar donde va el sincronismo siempre tiene que estar el clock de salida está siempre está el clock si no las cosas no andan a lo que iba más mi pregunta es ¿cómo se manda el clock en los vínculos? sí lo escucho a lo que iba más mi pregunta es la condición inicial del flip-flop que usted la forzó que sea cero si hubiese sido uno la condición inicial de ese flip-flop nos quedaría la señal invertida no por supuesto en los vínculos cuando usted produce esas redes no solamente que va el clock sino que va todo un estadio de sincronismo para identificar la cosa hasta que los sistemas no se encuentran en el adecuado sincronismo hasta que no encuentran palabras para que algo ande mando una palabra común hasta que el tipo no la lee no entra a moverse el receptor en el momento que encuentra la palabra trabaja un tiempo vuelve y busca la palabra si no la encuentra se clava cuando encuentra la palabra o sea que a lo largo de cualquier información o sea de cada tanto tiempo de cada tanto trama de tiempo va el sincronismo y bueno y ese el sincronismo trae clock trae ese y dice mira acá empieza si no 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 puede procesar siempre hay palabras que indican donde empieza sincronismo la información de la trama es como se señaliza hasta siempre tiene que estar sincronizado entonces cuando se encuentra esa palabra mágica que es la palabra de sincronismo todos los sistemas toman un estado inicial y trabajan vuelven a encontrar la palabra y se vuelve a ajustar si la encuentran siguen trabajando porque está como dice que está bien porque si no la encuentran se trancan la vuelven a buscar y empiezan de nuevo Pedro cortamos ya finaliza paro la grabación cuánto falta cuánto falta dos minutos dos minutos corta la grabación corta la grabación bueno jóvenes este eh acá han mandado un montón de chat no sé qué a ver qué dice yo retorno al rey yo en los parciales muchas gracias 100% prendemos el fuego bueno no sería buena che sería bueno mañana voy a prender el fuego bueno jóvenes este si no lo toman a mal dejamos acá ha sido un gusto verlos nos vemos no sé cuándo el lunes no tenemos clase el viernes van a tener clase con el ingeniero brandán si no va a ir el va a ir Alejandro y si no voy a ir yo así que no hay problema eh profe sí sí lo escucho tengo una preguntita muy rápida del método que hemos estado haciendo no se preocupe porque salimos y volvemos a entrar cuál es el problema no puede ser que trabajemos apuro mira vamos a salir y lo mismo vamos a terminar la clase ahora salimos y volvemos a entrar les parece bien porque ya nos cortamos no 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 me gusta bueno corta y entramos de nuevo y seguimos salimos y ya le contesto va usted trabaja con con apuro total ya terminamos la clase y podemos contestar las preguntas con cierta tranquilidad les voy a pedir que si pueden prender las cámaras para verle las caras un poco porque la verdad que es bastante incómodo ahí está Arroyo ha vuelto a vivir Arroyo estaba estaba tomando fernes Arroyo bueno a ver el izondo que todo muy bien muy bien ahí está Chirino está con el facón Chirino lo va a matar a a Moreira no es una flauta profe hay que hacer todo mojado ah está 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 limpio listo muy bien ahí lo veo a gusto que está con cara alegría y felicidad se ve que se va con una sara sara bueno a ver a quien vemos hay a Calderón también la niña muy bien la niña Escobar tiene cara de enojada que le pasa niña porque está tan enojada bueno Capullitos este a ver cuál era prendan las cámaras no tengas miedo si alguna vez hay que verse las cámaras bueno están poquitos no no entraron todos no importa no se preocupe Gómez ya sabemos que no quiere prender las cámaras justo se acaba bueno chicos cuál era la pregunta hijito cuénteme yo profe le quería preguntar en el método que recién mencionó para transformar PPM a PWM qué sucede porque la distancia que nosotros teníamos justamente como era el pulso por la posición si la amplitud de la señal que estábamos modulando era muy baja es muy grande y hace un ancho de la mother beach y se llegan a tocar las cosas se produce un despelote claro si el orce llegaba a sumar con el clock entonces no había un flanco de bajada bueno por eso está muy bien la prueba por lo pronto todos los sistemas por eso estos sistemas son un perno para trabajarlo especialmente cuando uno trabaja multiplexando con muchos canales no es que no se pueda hacer pero ya de entrada usted dice bueno no puede entrar póngale más de supongamos por decir no puede entrar más de un bol vale cero un bol y cuando la señal llega como máximo un bol se va a poder desplazar tanto espacio no sé si me explico de tal manera que todo quede acotada para que nunca toque a la del lado y si encima tiene que quedar un espacio vacío entre esa muestra y la próxima para que pueda meter multiplexación yo tengo que definir muy bien el sistema se puede desplazar tantos microsegundos tantos vamos a hablar de espacio temporal se puede desplazar tanto para que no se toque con el otro ese es el arte por eso uno que hace cuando diseña estos sistemas se diseña como un sistema lineal invariante en el tiempo se caracteriza y se modela la caracterización dice estas son las variables y este es el modelo no puede pasar de tanto como lo hago pum ahí están las condiciones iniciales y hay que diseñar el sistema es una muy buena pregunta por eso le decía que estos sistemas son una molestia cuando uno diseña esto especialmente cuando va a multiplexar información ahora el PWM es espectacular para controlar las fuentes conmutadas es bárbaro anda espectacular para un canal son bárbaros ya han hecho fuentes ustedes saben lo que es la fuente conmutada esas cosas en quinto año en el túnico de potencia se hace pero anda muy bien controlado con transistor el modulador de ancho de pulso así es bueno la clase que viene o sea que sigue ahora que ustedes vean un día veamos si no soy yo si soy yo el viernes le voy a dar un diagrama en bloque general de cómo se puede obtener a partir del muestreo cómo se puede obtener PWM y PPM hay 10.000 modelos de hacerlo hay 10.000 modelos uno haga cualquier dispositivo lógico programa velo programa y se acabó sin embargo vamos a presentar un modelo como para poder caracterizar y después las variantes van a ser inventos suyos y después viene la digitalización tradicional que se llama PCM la modulación delta la multicanalización o sea cómo se mezclan las señales y ahí está lo que usted decía Chirino dónde se pone el sincronismo y todo eso vamos a estudiar la trama de telecomunicación de la típica que es la de telefonía pero vamos a hablar cómo se arma la transmisión en una red y después de ahí en más cambian los parámetros porque es siempre el mismo concepto es siempre el mismo concepto bueno don Arroyo tiene preguntas don Busto don Elizondo Elizondo era un tipo que había hecho los manuales de televisión JM Elizondo se llama el tipo este se tomó en una época el trabajo se compiló todos los circuitos que había de televisión cuando reparamos televisión durante muchos años sobre la televisión el problema era salir los circuitos había válvulas transitorias había distintas marcas la primera marca era los Wells Gardner ¿te acordás Talibán? los Wells Gardner ahí aprendimos todo qué vas a ver vos y había un tipo hay unos manuales que se llaman los manuales de ZM Elizondo nunca supe que era ZM pero era Elizondo y el tipo había compilado todos los circuitos de todos y era una papa tenía un problema y él feía el circuito si sabía televisión lo podía arreglar bueno entonces ¿Don Busto tiene preguntas? ¿Don Chilino? ¿Pereira? ¿Qué dice? ¿Pereira? ¿Qué crees? ¿Niña? ¿Calderón? ¿Don Olarte? ¿Doña Dani Escobar? ¿Don Paulín? Paulín le pusimos más nota Emanuel Omar no sé quién Emanuel Omar ¿Cuánto? ¿Quién es? Ah, me surgió una pregunta profe Pero ya me quería ir a mierda con el web ¿Vale Chilino? Se la quiero por me si quiere Por chat ya lo